¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Está oye muy bien! ¡No! ¡Está mal de su...! ¡No escucha bien! ¡Dale! ¡Saquen fotos y todo! ¡Recogen estas vidas! ¡Tienes! ¡Una cámara en la cámara, Juan! ¡Eh! ¡Venga, Juan! ¡Venga, Juan! ¡Venga, Juan! ¡Que se vayan para allá! ¡Para la oficina, Juan! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Confídate! ¡Confídate! ¡Gracias! ¡Venga, David! ¡Al signo! ¡Habiers yNos! ¡Venga, Zajaka! ¡Aha, ohne la missions!" ¡Bien! ¡Dos navegadores, Ocho significa que estamos enferzam! ¡VenosIES! ¡Sиваем! Gracias.